¿Qué es lo que siempre decimos y cada vez más cuando estamos probando una cámara y estamos probando un móvil? ¿Qué les falta a las cámaras? Pues llamadlo como queráis, esa inteligencia artificial, esa fotografía computacional, ese milagro, esa magia que hace que en un móvil muchas veces sacas una foto, pulsas el botón, ta-ta-ta, y la foto queda espectacular, no mejor ni peor, sino espectacular, y en la cámara conseguir eso mismo nos va a requerir un buen rato de conocimientos y un buen rato delante del ordenador. Pues vas a flipar lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? El señor Skylum, en persona, que estás viendo en su despacho, Mr. Skylum, es una peli de James Bond total, ha oído nuestros lamentos, nos ha llamado, ya he dicho, chicos de Fotolari, tengo la solución para vosotros, se llama Luminar AI, con I-A, es decir, la versión con inteligencia artificial totalmente integrada del programa de edición Luminar, y aunque todavía no está a la venta, o sea, fíjate si es nuevo que todavía no está a la venta, para que lo probemos y para que os enseñemos cómo funciona y ver lo que se puede hacer con él. Pero, Iker, ¿esta inteligencia artificial de Luminar ahí va a subir tu propia inteligencia? Es decir, ¿va a ser capaz de compensar con su inteligencia artificial la poca inteligencia que muestras tú a la hora de hacer fotos? Yo le dije, señor, Skylum, esto de inteligencia artificial sí, pero milagritos también. Vamos a verlo. Bueno, pues este vídeo, este webinar, que casi lo podemos llamar así, está patrocinado por los amigos de Skylum Luminar. Skylum, que son los que hicieron el programa Luminar 4, que seguramente a muchos os suena, porque llevaba una función de cambiar cielos, que todo el mundo hizo ahí sus vídeos de YouTube, es que realmente es muy acojonante. De hecho, esas funciones de Luminar 4, muchas de ellas están integradas en esta versión ahí. Es decir, vamos a poder hacer lo mismo, más cosas también, pero de forma mucho más sencilla, mucho más intensiva. Sí, con una interfaz así como más amable, ¿no? La idea es muy sencilla, es decir, todas esas cosas que podíais hacer, que se pueden hacer dedicando bastante tiempo, y sobre todo sabiendo, caen máscaras, no sé qué, no sé cuál, bueno, pues aquí la idea es poder hacerlas con un par de clics. Luego podéis echaros un rato, de hecho, Álvaro confiesa que está bastante enganchado, porque, claro, empiezas a jugar, empiezas a hacer cosas. Ahí ya me pasé toda la tarde. Más allá del retoque. Pero bueno, más allá del rollo, porque la parte técnica, mira, os vamos a poner un enlace aquí abajo, donde podéis ver las prestaciones, podéis hacer una pre-reserva para ser de los primeros cuando salga a la venta. Seguro que, además, cuando salga tendrán una versión demo para que lo podáis probar unos cuantos días, para ver si os interesa o no. Pero más allá de que enrollarnos, yo creo que lo más interesante es ver algunas fotos nuestras que tenemos, pues de viajes, de archivo y demás, y ver cómo las podemos cambiar de forma muy sencilla, utilizando este iluminar ahí. Así que, Álvaro, elige una foto mala, que lo vas a tener muy fácil, o sea, cualquier foto mala tuya, para ver si la IAAI puede hacer milagros. Venga, empezamos. ¡Qué foto! ¿No, Álvaro? ¡Uf! ¡Uf! ¡Mind blowing! Perdón, esta foto es fantástica. Veamos lo que dice la inteligencia artificial de tu foto fantástica. Vale, estamos en la pantalla principal del programa, ya veis que toda una interfaz así como muy amigable, con poquitas cosas, que no te vuelves loco. ¿Vale? Esto es el catálogo, aquí hemos añadido unos cuantos rows, y he ido seleccionando fotos que... Yo he metido JPEX, para que veáis. Yo he metido rows, pero bueno. Y he buscado un poco fotos que tienen cosas para hacer, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la primera pantalla que tenemos, la primera pantalla que tenemos es la pantalla plantillas. ¿En qué consiste la pantalla plantillas? Pues que el programa con inteligencia artificial detecta un poco el rollo de la foto, si es urbana, si es un paisaje, si es un no sé qué, y ya te sugiere una serie de ajustes y una serie de plantillas que le dan un rollo específico a la foto. Esto nos han dicho, por cierto, los técnicos de Luminar, que es una fase B, una versión beta, con lo cual esa detección en la versión que estamos probando nosotros no va a funcionar al 100%. Es decir, en este caso, que es un paisaje, hay personas y tal. Bueno, pues no sé lo que te sugiere en este caso. Veis aquí, por ejemplo, hay plantillas. Aquí nos sugiere eso, landscape, ciudades. Nos dice que hay gente, nos dice que hay paisaje. Pero bueno, luego ya veis que hay plantillas de lifestyle, artísticas. Hay plantillas de influencers. Hay plantillas de influencers que yo las he estado usando todo el rato. A ver si... No te convierte en influencer. Yo pensaba en plan que le dabas y te hace influencer. Bueno, a ver, entonces... Esto sirve como punto de partida para la edición, ¿vale? Si no tienes muy claro lo que vas a hacer... O punto final. O punto final, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí... Me encontré una que le iba muy bien, que es dentro de la sección Big City Lights Collection. Es decir, cosas urbanas. Me gustaba mucho esta de City Thrills. Un poco pasadita de rosca, pero le da su rollo, le da mood. Bueno, un poco pasadita porque hasta aquí está muy contrastada, está el cielo muy quemado y tal y cual. Entonces, pero si te mola este rollo, mira, porque por ejemplo el blanco y negro, este sí que... Aquí sí que acepta bien el pasado igual, ¿no? Pero como decíamos, esto, pues puede servir como fácilmente... Hay un montón, ¿eh? O sea, hay un montón de plantillas, o sea, que podéis usar la que... Ir probando, ir viendo los efectos. Son bastante chulas las de cine, ¿verdad? Sí. Las de cine tienen un... Bueno, es verdad que deja la imagen mucho más plana. Las de... Luego vamos probando más cosas. Las urbanas, bueno, en este caso hay mucha naturaleza. Hay un Tilan Orange. Ah, mira, este es el que te gusta. Pero mira, por ejemplo, esta que se llama Shangai. O sea, este efecto, que si lo quieres buscar, te comería bastante la huella para llegar. Y mira aquí qué rápido llegas. Todo tipo de blanco y negro, este más contrastado, tipo de cine antiguo con un montón de grano. Tiene simulaciones de película también, si queréis imaginar que sois lomógrafos y demás. Tilan Orange. Es muy bonito, o sea, es que con esto tiene su rollo. Esto sería la primera fase. Es decir, le aplicas una plantilla y casi te olvidas. Luego hay otra cosa, si pasamos a la siguiente pestaña, que es ya Editar, en la pasta Editar. Podemos hacer... Hay muchas opciones, pero a mí me parecen muy interesantes tres cosas. Y mira, podemos seguir con esta misma foto. Sí, de hecho, un apunte que quiero hacer, que es que, veis que cuando vamos a la pasta Editar, aparece un puntito en todas las cosas que la plantilla ha tocado. En este caso en Luz y Mejora con... En este caso en Luz y en Mejora con AI, ¿vale? Entonces, a partir de aquí podríamos, esta plantilla, ajustarla. Y también tenemos aquí un control que nos permite ver el... Decir cuánto de asaco aplicamos esta plantilla o no, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que Álvaro ha cumplido una de sus... Cuando Álvaro sea famoso y dentro de 50 años, si se recuerde, su óvea, será en plan... ¿Es una foto de Álvaro? Si hay una papelera, es una foto de Álvaro. En las fotos de Álvaro siempre hay contenedores, papeleras, es eso, ¿no? Ahí está. Lo hay. Entonces, pero la función de composición con inteligencia artificial viene a salvar. Exacto. Hay una opción que se supone que el programa busca la mejor composición. Yo no sé si realmente es que detecta la papelera, pero la verdad es que lo que me sugiere el programa... ¡Sí! Ya deja casi... Pero fíjate, fíjate, que a mí me está muy loco. Se ven las líneas de los tercios. Cómo sitúa lo que deduce, o sabe, porque es muy listo, que es el sujeto principal, que... Esta es la familia tuya, ¿no? No, no, no. Ah, no, vale. Pensaba, digo, que habías hecho el posar. Les coloca justo en el tercio superior derecha. Entonces, bueno, a partir de eso, esa sugerencia que os da... Yo acabaría de quitar la papelera. También tenemos aquí las proporciones de imagen, lo típico. También una herramienta para corregir el horizonte. Y cuando ya lo tienes, tiquití, aplicando composición ahí. Y ya lo tienes. ¿Quieres hacer algo más con esta foto o me dejas jugar a mí con un paisaje? Hombre, yo en esta foto, el problema que tiene es el cielo. Que no sé si querías entrar en el... Que no lo tiene, básicamente. No sé si querías entrar en el... Venga, vamos a seguir. Sí, luego hago yo una con... Más que nada porque me parece un ejemplo muy bueno, aunque solo sea por hacer el ejemplo, ¿vale? Para esto tenemos que ir aquí en el lateral, tenemos... La siguiente pestaña. La siguiente pestaña, que es ya la creativa, la de añadir cosas. A partir de aquí empieza la diversión y a partir de aquí podéis volveros los locos que queráis. Las primeras es esenciales, la segunda es creativa, que aquí es cuando ya manipulamos. La imagen a un nivel heavy. O no tan heavy. O no tan heavy, lo que quieras, sí. La tercera son cosas dedicadas al retrato y luego hay una cuarta pestaña que es profesional, que bueno, te permite como afinar mucho... Una cosa interesante, por cierto, es que en casi todas las funciones tenéis, si buscáis, hay como un boli con un lápiz que marca que puedes hacer una máscara. Es decir, imagínate que aplicas un cielo o que aplicas una cosa y se lleva por delante un detalle que no te gusta. Bueno, pues puedes hacer una mascarita muy rápida. Lo puedes enmascarar todo, sí. Y eso te lo habla. Y todo, insisto, muy, muy, muy rápido. Yo creo que a esta foto le hace falta un Dramatic Sunset, clarísimo. Para mejorar... No sé si me gusta esto. Es magia, ¿eh? Es magia. Pero bueno, yo creo que lo que quiero es el tema de... El recorte del horizonte porque mira que hay cosas ahí. Sí, mira cómo adapta también el color de la imagen. Y eso que os decía. A reiluminar la escena, ¿no? Que realmente el nivel de detalle que hay y mirar cómo mete el cielo, el color del cielo, cómo lo mete por detrás de todo este detalle fino y... Jolín. Y esto solo con un clic, ¿eh? Quiero decir que nos podríamos aquí estar un rato para... Con esto, con esto ganas. Para que quede más bonito, ¿sabes? Pero que es una posibilidad. Me toca a mí. Ahora vas a flipar. Álvaro, un fotón. Un fotón, Álvaro, de hace relativamente poco, de Alkezar, de las fotos que estuvimos cuando estuvimos de viaje. Es una foto que por sí sola ya está muy bien. La foto que todo el mundo haría desde ese momento. La foto que todo... Sí, a ver. Bueno, tiene la gracia que está el humillo aquí saliendo y tal. Lo mismo. Plantillas. Mira, yo he estado enredando. Tú te has ido a una edición un poco más bestia. El paisaje, la de Fast Fix, funciona muy bien. Le da un tono cálido. Es decir, está tocada, pero no es nada tan heavy como lo que ha hecho Álvaro. Si nos vamos a editar... Y yo quería probar el... No. Aquí. Eso es. En esenciales, el mejorar. Con inteligencia artificial. Es decir, no hace falta cambiar el cielo, sino simplemente vais subiendo esto y veis que aumenta la luz. Y aquí en el cielo, ¿veis como azulea? A ver, esta herramienta, estas dos herramientas de mejora por IA, lo que hace es automáticamente lo que muchos hacemos... Ahí veis. Antes, después. Igual está un poco pasado el contraste y tal, pero todo esto lo puedo ajustar. Es un poco lo que muchos hacemos cuando abrimos una foto en un programa de edición cualquiera, que es subir sombras, bajar luces, meter contraste, meter saturación. ¿No? Es un poco lo que hace, ¿no? Y viñeteo y yo estaría, ¿ves? Yo con esto ya estaría. ¿Vale? Dos minutos he tardado en darle a esta foto sin hacer nada raro. ¿Vale? Queremos jugar. Cambio de cielo. Es una foto que se presta mucho a un cambio de cielo. Espera, voy a mantener todas las ediciones anteriores. Cielo. ¿Qué le ponemos? Un Dramatic Sunset o un Dramatic Sky. A ver cómo queda. Un Dramatic Sky. Le queda muy bien. Y dentro de esto de cielo, a mí me deja muy loco la parte de reiluminar, porque al final es donde más cantan estas cosas, ¿no? De, oye, pero como aquella foto de los molinos que había dos soles, ¿no? ¿Veis cómo va reiluminando? Claro, lo que hace es que si está nublado, pues aplana un poco la luz en la escena. Si hace mucho sol, pues al revés la contrasta y le mete como brillo. O sea, realmente está muy currado. Y cómo adapta los colores de forma casi imperceptible. Entonces, yo creo, ¿te acuerdas, Álvaro? Yo creo que había tormenta, ¿no? Hombre, yo sí. Había una tormenta. Sí, justo en el momento de hacer la foto despejó. Sí, justo antes. Justo antes. Lo que pasa, pero yo hice una foto, yo hice una foto, hice una foto de un rayo, no sé si lo llegaste a ver. Porque había caído como más a la derecha, ¿no? Sí, había caído más a la derecha, no el sol, porque no canta. Por aquí la tormenta está ahí, ahí. Sí, sí, es verdad que impactó directamente en... Correcto, sí, sí. En el pueblo este que estaba aquí. No había un árbol ardiendo. No te flipes. Bueno, pues... Ahí lo tenéis. Pin, pan. Ha hecho una tormenta. A ver, insisto, podemos... ¿Hazme una antes y después? Es decir, esos buenos. ¿Foto normal? Foto épica. A ver, lo del rayo y tal es un poco... Es un poco... Coña, podéis jugar. A ver, esto va para muchas reflexiones, ¿no? Sobre los límites del tal... Aquí estamos jugando, esta foto... Pues a ver, no la presentéis a WordPress Photo. Claro, pero eso es porque tú tienes mala fe. Ya piensas en el engaño. Yo te confieso que cuando hemos estado probando esto para hacer el vídeo, lo que pensé es las que nos estarán colando en concursos de Fotolari. Yo a partir de ahora, cuando vea un cielo muy épico, va a ser como... ¿Es verdad o no verdad? Pero claro, va a ser muy complicado saberlo. Claro, hay mucha gente que ve en esta herramienta una oportunidad para engañar. Yo lo que veo es una oportunidad para crear fundos. ¿Sabes? Qué bonito. Y ahora que tú hablabas de WordPress Photo, mira, quiero enseñarte lo que va a ser la próxima imagen ganadora de WordPress Photo, categoría actualidad. ¿Histories o instantánea? Claro, esto le pones un buen contexto ahí, sí. Soldados etíopes en la frontera con... Lo que hemos dicho antes, pues ahora Álvaro nos va a explicar justo lo que no hay que hacer. Muy fácil, va, composición. Yo empiezo ya, ya, composición inteligente. Compónme. Súper bien, ¿veis? Ha desplazado los pesos hacia la derecha. Pongo un poco el horizonte recto. Aceptar. ¿Qué más le vas a hacer a esta foto? A esta foto le voy a levantar un poco la luz y le voy a dar un poco de temperatura cálida. Le voy a levantar un poco las sombras. Veis que también tiene esta opción. Y tiene el tema este del contraste inteligente que a mí me gusta mucho porque es bueno. Añade contraste, pero sí que es verdad que lo hace. De forma inteligente. Sí, sin estropear la imagen, es verdad. Luego hay un tema que está para paisajes, pero que a mí me encanta para todos, que es para todas las fotos, que es el tema este de la hora dorada, que es que te lo pone todo así. Da calidez, pero de una forma muy eso, de hora del atardecer. Con calidez, ¿vale? Es decir, si sois como nosotros, que siempre vais a hacer fotos a las 12 del mediodía, pues luego el atardecer, si tú no vas al atardecer, el atardecer viene a ti. Yo le voy a meter también un poco de estructura, que vendría a ser, también es ahí, ¿eh? Es que todo lo que tiene la palabrita ahí, ahí puesta, es que es inteligente y esto lo que va a dar es un poco de clarifí. Pero fíjate que está dando diferente, o sea, le está metiendo la estructura sobre todo a las piedras, no a las personas. Sí. Y... Qué listo es. Creo que hace falta un cielo aquí, porque claro, con este ajuste me han quedado muy bien los dos. El problema es que ahora que sabes que puedes cambiar el cielo, lo quieres hacer siempre, ¿no? Los soldados me han quedado bien, pero claro, el tema del cielo está un poco tal. Le voy a meter un Dramatic Sky, para ver qué tal le queda. ¡Coder! ¡Fantástico! Pero te ilumino un poco la escena, yo creo que le bajo un poco la caña al cielo. Perfecto. Y que hay una cosa también en esta parte de aquí que me gusta mucho, que es el... De momento estás ya en finalistas de Wordpress Photo. El mate, ¿vale? Que le da el rollo este de que, ¿sabes? Apaga un poco los colores, le da un poco el aspecto de ese mate desaturado que es muy de Wordpress Photo. De profesional. Efectivamente. ¿Le faltaría un viñeteado a esto? Intensidad de color. Ya bien, se podría aclarar un poco más la imagen, pero bueno, se puede hacer de otra manera que es precisamente el viñeteado hasta aquí, ¿no? Exactamente. Eso. De hecho, aquí en el viñeteo me va a servir para hacer eso que quiero hacer, porque voy a meter viñeteado y luego le voy a decir en Advanced Settings que la luz interna me la pique un poco y... Uy, todavía... Todo esto en dos minutos, ¿eh? No sé si... Sí, dos minutos y poco. Todavía se podría matizar un poco más, pero oye... Mira, en plan, ¿foto de mierda? Foto de mierda. Wordpress Photo. Wordpress Photo. En Wordpress Photo últimamente piden los RAW, ¿eh? No sé cómo te lo vas... No tienen una opción para sacar el RAW. Luminar, tenemos un plan para ti. Venga, os enseño otra foto. Álvaro busca siempre la espectacularidad, el aplauso fácil, pero yo os quiero demostrar el potencial de esta herramienta, así que he elegido una foto muy, muy jodida, con una luz terrible, que posiblemente yo también expuse mal, está oscurísima, aquí la estáis viendo, y no voy a hacer gran cosa, voy a tirar simplemente de la mejora... ¿Esto es un pájaro o es una mancha? No, eso es una mancha de la pantalla, que gracias ahora porque ahora es mancha con tus huellas. Voy a hacer simplemente la mejora con inteligencia artificial, de mejora general y de cielo. A tope, ¿eh? ¡Ostras! No he tocado nada, no he metido cielo. O sea, es que es tal cual eso, ¿eh? Realmente lo que hace es... Ahí estáis viendo, el antes y el después. Sí, sí. Lo que hace es eso, ¿eh? Subir sombras, bajar luces, contrastar... Ya está, es decir, que no hace falta meter elementos raros, ni pasaros de rosca, ni siquiera... Aquí no está cambiado el cielo, aunque parece que está cambiado el cielo. Esto es un JPEG, ¿eh? He trabajado con un JPEG, es decir, no he tirado del RAW. Otra cosa que os quería enseñar y que no hemos enseñado, que también es bastante graciosa, ahora ya jugando un poco, es lo de meter rayos de sol. ¿Vale? El típico reflejito este. Ahí estáis viendo. Bueno, como podemos regular la intensidad, la longitud de los rayos. Y esto, aquí ya falseando la imagen. Yo, como soy de vieja escuela, siempre me da como cosa esto, cuando meto cosas, elementos. Pero fijaros en nada, un minuto que he tardado en hacer la foto, os enseño el antes, os enseño el después. Lo de los rayos de sol, lo podéis evitar si no queréis meter elementos extraños. Pero ya está, este rayos de sol lo podéis colocar donde queráis, lo podéis jugar. Aquí podríamos cambiar el cielo, es decir, podemos hacer mil cosas. Os enseñamos alguna cosa más también que hemos hecho jugando con fotos, con el antes, con el después. Álvaro incluso tiene una que ha metido un águila, ¿no? Ahí en una foto de cascadas y tal. Pero por subir, por poner las cosas un poquito más, subir de nivel, poner las cosas un poquito más complicadas, a Lúminar, ¿tú crees que su inteligencia artificial será suficientemente inteligente y artificial como para conseguir mejorar un retrato mío? Es decir, que me hagas una foto así, pim, pam, improvisada, y que salga bello, cual influencer. Pues es que no sé si estás forzando. Confía, confía en Lúminar. No sé si estás forzando mucho, ¿eh? Venga, vamos a comprobarlo. No sabía que habíamos contratado un modelo tan atractivo. Atractivo. Gran palabra, ¿eh? Buena foto, un poco serio, ¿no? Es un poco modelo calamardo, ¿no? ¿Te acuerdas que te lo decíamos? Que me decías calamardo. Bueno, vamos a probar todas las herramientas que tiene de retrato, ¿vale? Esto está en la sección de la carita sonriente. Hay una pestaña solamente con cosas para hacer milagritos con la cara. Y la verdad es que es una caña, empezando por esta de luz de la cara, que él ya detecta donde está el careto, con lo cual te permite hacer eso tan cómodo, sin tener que tú dedicarte a hacer máscara, de levantar la luz de la cara. Solo de la cara. Solo de la cara, sin tocar el resto, ¿vale? Una cosa muy importante para Iker y su cara de hogaza de pan gallego. A ver, a ver. Cara delgada. Estilízame. Mira, mira. Mira cómo. Oita, tú eres así como viejo un poco, ¿no? Sí, ¿no? Lo que veo que no tiene una función es para las orejas así un poco grandes y la nariz de vasco judío, ¿no? No, sí que te puede hacer un poco los ojos un poco más grandes, ¿no? Sí, por favor. Como los tienes ahí un poco detrás de tus gafas esas de miope, ¿sabes? Se pueden agrandar un poco los ojos. Mira, estaba dudando, ¿eh? Si funcionaría también bien delante de... Se pueden quitar las orejas. Hay las orejas, las ojeras. Si me puedes quitar un poco de orejas también vendría bien. Pero te viene muy bien también que te quiten las ojeras un poco. Mejorame las cejas. Bueno, las cejas no, porque no se ven. Las cejas no se ven. Mejorame los ojos. Pon todo a tope. A ver qué pasa. Te voy a blanquear los ojos un poco. Y mejorame los ojos también. Mejorador de ojos. A tope. Mejorador de ojos. A ver qué pasa. Mira cómo te mejoran los ojos, ¿eh? ¿Te podemos los ojos así un poco más tipo honey? ¿Para vos? Ay, me da un poco mal rollito, ¿eh? So attractive. ¿Qué más cosas podemos hacer? Mis lips, ¿sabes los labios? Ponme ahí... Ah, y tú quieres un poco de rojo. Sí. Ponme carmín. Espera, un poco de zumo otra vez. Aquí mouth. Claro, aquí también hay blanqueador de dientes que mola mucho. Hemos intentado... Oh, I like it. Me está dando un poco mal rollo esos ojos, ¿eh? Ya, ya. Los ojos cantan que no vean. Vale. Original. Volvemos. A ver, ponme azules o algo, ¿no? Ya que estamos. Ya lo que pasa es que si cantaban los honey... Parece un poco el de homeland, ¿no? El homelander este él. Ah, no, pero mira, si te bajas el iris visibility... Ah, mira, ahora ya no cantan tanto. No, pues voy a volver a honey, que me gustaban para ti siempre. Sí, 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 honey, a tope. Vale. Piel. Hombre. Por favor, sí. Y que están todos estos años de arduo trabajo en el exterior, haciendo fotos ahí con las inclemencias del tiempo y tal. Y mira que me intento hidratar la piel y demás. No, han hecho mella en tu cutis, ¿vale? Esos de los 40 ahí. Fijaros. ¡Uh! No, pero fijaros en verdad cómo hace el efecto este de suavizado, pero cómo se puede regular para que sea bastante curioso. Quítame las manchas, por favor. Bueno, la eliminación de brillo en este caso no es necesaria porque no tiene muchos brillos en la cara, pero también funciona súper bien. Y yo, mira, os voy a hacer una demo rápida con un retrato así más en plan retrato clásico que tengo de una prueba que hicimos en objetivo de Emma. Esto está sacado con un 50 f1, por eso veis el desenfoque. No he tocado nada, el desenfoque es el original. Me voy de nuevo a las opciones de retrato y vais a ver esto mismo, pero con un retrato un poco mejor hecho y con una modelo también mucho mejor. Lo mismo, iluminamos cara. Está Emma mirando mal delante de la cámara, al otro lado de la cámara. Partiendo de la base de que Emma no necesita nada. De esa base siempre partimos, es decir... No, contigo no. Ah, vale, contigo no. ¿De qué color quieres tener los ojos, Emma? Más verdes, iris, iriflare, agandamos ojos, blanqueamiento, mejorador. No necesitas nada de esto, Emma. Ojeras, venga, fuera ojeras. ¿Cejas? ¡Ey! Mira, mira, mira el feto de las cejas. Es de mira cómo perfila, eh. A mí no me vendía nada más. Yo que tengo cejas ahí de búho, un poco, ¿sabes? A ver, los labios un poco más rojetes. Cuerpo en este caso no, porque es un retrato corto y porque tampoco hace falta Emma. Piel, lo mismo. Eliminamos un poco de brillos. Y eliminamos defectos que veis que aquí lo deja perfecto. Y mira, os hago un antes y un después para que veáis el efecto. ¿Les has hecho ya el antes y el después? Ah, tú sigues jugando, ¿no? Con la mía. Yo sigo jugando. Ahí lo tenéis. Es decir, lo mismo que un retocador tardaría un tiempo en hacer su reserva, sus máscaras, su piel, su suavizar piel, su... Quiero suavizar la piel pero sin cargarme la textura de los polos y tal. Yo lo he hecho en un minuto y con un resultado bastante sutil. Aquí no he tocado absolutamente nada. Y ya lo tenéis. Amigos, la inteligencia artificial, el futuro. Insisto, este programa lo hemos usado durante ¿cuánto tiempo? Un par de horas antes de hacer este vídeo. Es decir, no es aquello de hemos estado haciendo, probando un entrenamiento. O sea, que nada. No, es poner al alcance la posibilidad de editar una foto a nivel y de crear una imagen, de crear una imagen digital a un nivel muy avanzado, pues muy fácilmente. Y insistimos. Crear. Él está hablando de crear todo el rato. No os obsesionéis porque todo el mundo, la gente verá eso y dirá, ah, pues ahora puedes engañar. No, no tienes que ser para engañar a la gente. Esto puede ser usado para el mal como cualquier otra cosa, pero también puede ser usado para el día de la diversión y para... Claro, porque hay muchos contextos en los que es necesaria una imagen que no tiene por qué representar la realidad, sino que lo que buscas es la estética. Una imagen de stock, una imagen para una portada de una película, una imagen para un disco y simplemente pues para crear, para poner cosas, lunas... Usarlo con moderación, con sentido común, con criterio y os dejamos aquí abajo enlace para que veáis toda la información, para que cuando esté disponible lo podáis comprar, podáis descargar una prueba y jugar con vuestras fotos, con vuestros retratos y permitir que la inteligencia artificial os convierta en... No sé si en buenos fotógrafos, pero al menos que vuestras fotos sean un poquito más resultonas. Si lo ha conseguido con nosotros, es que es muy inteligente. ¡Equíte cual! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!